¡Suscríbete! Una de las cosas que más me gusta es ver teles y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial porque nos vamos de excursión con la señorita Silvia a la Quiaca, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de zamba con Juana Azurduy. Y esta, niños, es la frontera norte de la República Argentina, donde nuestro país limita con el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Es un país y hasta dónde es otro, señor? Cada nación ocupa un territorio. Y para fijar los límites, los países vecinos deben ponerse de acuerdo y establecer una frontera. ¡Ah! ¿Y de este lado es Argentina? Exactamente, zamba. ¿Y de este? De ese lado es el Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Ah! ¿Y de este? Argentina. ¿Y de este? Bolivia. ¿Y de este? Argentina. Y... ¿Y de este? ¡Me aburro! Bueno, niños, síganme por aquí. No toquen nada. Todos juntitos. No se separen. ¡Fuah! ¡Una flecha! ¡Mil ochocientos diez! Esto no es un juego, niño. Esto es una guerra. ¿Contra quién? Soy el cacique Kumbay y peleamos contra los realistas. Los guaraníes estamos con la Revolución de Mayo. ¡Mapa! Como el rey de España fue capturado por Napoleón, sus colonias formaron juntas de gobierno para gobernarse a sí misma. Hace un año, en mil ochocientos nueve, estalló la primera revolución aquí, en Chuquisaca, en el Alto Perú. Luego sucedió lo mismo en La Paz, Quito, Caracas y Granada. ¡Muejejejeje! ¡Viva el rey de España! Todas fueron reprimidas. Menos una. El veinticinco de mayo de mil ochocientos diez, estalló la revolución en el virreinato del Río de la Plata. ¡Yujú! Sí, yujú. Esta vez la revolución no se detendrá. Y le mostraremos al capitán realista que los americanos queremos ser libres. ¡Sí! ¡Vamos a darle su merecido! Cacique Kumbay, las mujeres podemos pelear, ¿no? Claro que sí, niña. Y muy bien, el coraje de las mujeres de la revolución quedará en la historia. Hay una revolucionaria muy especial, de la que todos hablan. Los realistas le tienen miedo, y quienes la han visto en combate dicen que es una amazona temeraria, valiente, indomable, salvaje. Los indios la llaman Pachamama, pero su verdadero nombre es Juana Azurduy. ¡Flechas! Dicen que se crió, cabalgando libremente, siempre actuaba sin temor, Juana ya era diferente. De madre chola y padre noble, Juana no tiene prejuicios, con su gente ya comparte el honor y el sacrificio. Con un alma vencedora tan feroz como un león, lindo, madre y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Pero pronto todo cambió, Juana sola se quedó. A un convento la mandaron, pero mucho no duró. Al volver se reencontró, con quien ella siempre amó, nos unía una pasión, luchar por la revolución. Con un alma vencedora tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Con un alma vencedora tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. ¡Fua! ¡Juana, zurdo y de verdad! ¡Guau! ¿La podemos llamar Juana? ¡Ja, ja, ja! Por supuesto, niña. Son bienvenidos todos los que quieran terminar con la tiranía del español y luchar por la libertad de nuestros pueblos americanos. ¡Ah! ¡Como San Martín! Niño, aquí no conocemos a ningún San Martín. Pero si ese hombre comparte nuestros ideales, más vale que se apure, porque se está perdiendo una buena revolución. ¡Ah! ¡Ah! Necesitamos ayuda. Hemos formado un ejército de valientes, pero casi no tenemos armas. Estamos esperando los refuerzos que prometieron los abajeños. ¿Abajeños? Llamamos abajeños a los del sur. ¿No, Juana? Exacto. Niño, el ataque del Capitán Realista es inminente. La nueva Junta de Gobierno de Buenos Aires ha prometido una expedición auxiliadora al Alto Perú. Sí, vamos a darles un merecido a esos realistas. ¡Aaah! 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 ¡Fua! ¡Aaah! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mientras tanto, en Buenos Aires... La revolución debe expandirse. Como ministro de guerra, ordeno que parta ya mismo a una expedición al Alto Perú. ¡Al Alto Perú! Amigos, quizás deberíamos pensar un plan. Ya lo he pensado, Saavedra. Plan de operaciones por Mariano Moreno. ¡Je, ja, ja, ja! Pero, Moreno, ¿eso lo ha escrito usted? Hay gente que discute si realmente usted fue el que escribió... Bueno, no viene al caso, Saavedra. Lo importante es que debemos terminar con los realistas para ser libres e independientes de España. Pero, ¿y qué haremos con los que no quieren la revolución? ¿Ejecutarlos? Castelli, diríjase al norte con Balcarce y el ejército. Ataquen el centro del poder realista en el Alto Perú y luego lleven la revolución a toda América. ¡Venga, sí! ¡Al Alto Perú! ¡Ay, ay, ay! Somos una junta. Deberíamos compartir más. ¡Me aburro! ¿Cuándo llegan los abajistas, Juana Zurduy? ¡Abajeños! ¡Abajistas! ¡Abajeños! ¡Ahí vienen! ¡Sí, ahí vienen! ¡Sí, ahí vienen! ¡Llegó la revolución, mis amigos del Alto Perú! A ver, ¿dónde están esos españoles? Aquí están los porteños para darle su merecido. ¿Castelli? ¿Trompeta? Todavía no, Zamba. Tengo algo para decir. Antes que nada, quiero decirles que a partir de ahora, los indios tienen los mismos derechos que los demás habitantes de América. Sí, eso, eso. Durante años, los hombres y mujeres que han habitado estas tierras han sido mirados con abandono y negligencia. Han sido oprimidos y defraudados en sus derechos. ¡Ay, me aburro! ¡Oh! ¿Con qué refuerzos de Buenos Aires, eh? No vamos a permitir que avance la revolución. ¡A la carga! ¡Viva el rey de España! Y, en cierto modo, han sido excluidos a la más mísera condición de hombres. ¡Bravo, Castelli! ¿Trompeta? Un momento, niña. Yo quisiera preguntarles, ¿quieren seguir viviendo bajo el cruel imperio de la espada española? ¡No! ¿O prefieren rebelarse? ¡Sí! Ahora verán esos revolucionarios. ¿Quieren ser dueños de sus tierras? ¡Sí! ¿O esclavos de la corona? ¡No! ¿Tiranía? ¡Trompeta! ¿O libertad? ¿Eh? ¿Trompeta? ¡Trompeta, Castelli! ¡Vienen los realistas! ¿Eh? ¿Trompeta? ¡Uf! ¡Zamba, niña! ¡Trompeta! ¡Sí! ¡Trompeta! ¡Eh! ¡Eh! ¡La batalla de Wacky! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Fuego a discreción! ¡Avancen por el ala nor, sur, nor, suroeste en forma de pinza invertida! ¡Nor, sur, nor, suroeste, pinza invertida! ¡Guau! ¡Fastada voladora! ¡Astelli! ¡Estamos perdiendo! ¿Qué hacemos? ¡Debemos vencer a ese tropel de soldados mercenarios que intentan sofocar el clamor de... ¡Bueh! ¡Je, je, 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 je! ¡Ríndense, patriotas! ¡Seamos libres! ¡No se rindan! ¡Ja, ja, ja, ja! Soldado realista, ¿por qué España tiene colonias en América? Bueno, porque la hemos descubierto nosotros y nos pertenece, pequeñito. Ustedes no descubrieron nada. Nosotros vivimos aquí desde hace miles de años. ¡Ja, ja, ja, ja! Burlen la esperanza de los que intentan perpetuar el engaño en vuestras comarcas a fin de consumar el plan de sus evidencias. ¿Qué quiere decir comarcas? ¡Bueh! ¡Je, je, je! Con refuerzos así, los revolucionarios no necesitan enemigos. ¡Terminemos con esto! ¡Caballería! ¡Oh, oh! ¡Retirada! ¡Eh! ¡Avancen hacia la retirada! ¡Ah! ¿Retirada? ¡Ja, ja, ja! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Bueh! ¡Je, je, je, je! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Juan Azurduy! ¡Nos persigue el Capitán Realista! ¡Hm! ¿Con qué Padilla y Azurduy están con los revolucionarios, eh? No estamos con los revolucionarios, Capitán Realista. ¡Somos revolucionarios! ¡Sí! ¡Somos revolucionarios! ¡Eh! 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 Nosotros iremos a buscar refuerzos a Buenos Aires y enseguida regresamos. ¡Viva la revolución! ¡Sí! ¡Viva la revolución! ¿Y ahora qué hacemos, Juana Azurduy? ¡Aguantar, Zamba! Debemos seguir adelante con la revolución y no esperar la ayuda de Buenos Aires. ¡Pero los realistas son más! ¡No importa! Ellos solo quieren llevarse la riqueza de nuestra tierra. Nosotros tenemos una razón más fuerte para luchar. ¡La libertad! ¡Sí! ¡La libertad! ¡Eh! ¡Vamos a resistir! ¡El Capitán Realista regresa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? ¡Ay! ¡Belgrano! ¡Aquí están dos años después! ¡Ya no hay que esperar más! Comandados por un rey general llegan para ayudar. En Buenos Aires nada era igual, cambiaba todo sin parar. Primera junta, grande después, triunvirazos también. San Martín, San Martín, desde España llegó. Y un ejército de granaderos a caballo formó. En San Lorenzo, don José fue triunfal, un patriota ejemplar. Luego Belgrano, en Tucumán, y en Salta supo ganar. Revolución, revolución, abajo con la opresión. Revolución, revolución, aquí llegó el batallón. Revolución, revolución, luchemos con el corazón. Revolución, revolución, renueva nuestra ilusión. Azurduy, Padilla, será un honor pelear junto a ustedes. Estamos a sus órdenes, Belgrano. Somos hombres y mujeres feroces, rápidos y valientes. ¿En qué podemos ayudar? En realidad, necesito transportar ese cañón y colocarlo estratégicamente allí arriba para el ataque de mañana en Bilcapugio. ¡A transportar el cañón! Más tarde... Aquí estará bien. ¡Yu-hu! ¡Sorpresa Belgrano! ¡No! ¡El Capitán Realista atacó por sorpresa! ¡Niña, trompeta! ¡La Batalla de Bilcapugio! ¡Fuego! 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 ¡Vamos al campo de batalla! Desde aquí poco podremos hacer. ¡Sí! ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga! ¡Retirada! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Retirada! ¡Retirada! Perdimos. No nos daremos por vencidos. Azurduy, Padilla, esta vez lucharemos juntos. ¡Viva la revolución! ¡Viva! 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 ¡La Batalla de Ayahuma! ¡Artillería! ¡Artillería! ¡No nos tocan! Belgrano, respondamos con la infantería. ¡Infantería! ¡Azurduy, Padilla! ¡Carguen con sus leales! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede, Juana? ¡Estamos entre dos juegos, Padilla! ¡El capitán Sealista nos tiene rodeados! ¡Aguante, mis leales! ¡No se rindan! ¡Retirada! ¡Sí! ¡No se rindan! ¡Ah! ¡Ah! ¿Retirada? Nuevamente hemos sido derrotados. Sin embargo, Juana Azurduy, usted ha demostrado valentía y compromiso con la lucha revolucionaria. Junto a Padilla, ha reclutado hombres para nuestro ejército, así como también ha luchado con bravura en el campo de batalla. Quiero entregarle mi sable para que la acompañe en todas las batallas de aquí en más. ¡En mujeres como usted, descansa el futuro de la patria! ¡Ay! ¡Ya encontraremos la manera de vencer al capitán realista! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Belgrán! ¡Mueh! ¡Azurduy y Padilla! ¡Ahora sufrirán las consecuencias de creerse revolucionarios! ¡Mueh! ¡Somos revolucionarios, capitán realista! ¡Si! ¡Somos revolucionarios! ¡Aaah! 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 ¡Pero qué susto! ¡Mueh! ¡Aaah! 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 ¡El cacique Kumbay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Retirada! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Ya basta! ¡Por favor! Esta táctica de batalla es ideal para cuando se está en desventaja numérica. Nos refugiaremos en la selva y en pequeños grupos haremos ataques rápidos y sorpresivos para conseguir prisioneros, comida y armas. ¿Y así vamos a ganar, Juana Zurduy? Así vamos a resistir, Samba. Mientras tanto, Güemes y su gaucho van a detener el avance realista. Son bien bravos y conocen el terreno a la perfección. ¡Güemes! Así es, Doña Juana. Resistiremos mientras nuestro amigo San Martín cruza los Andes y sorprende al capitán realista por donde menos se lo espera, por el mar. ¡San Martín! Y al mismo tiempo, Bolívar y su ejército darán batalla desde el norte. ¡Así es, mis amigos! Con este equipo, el capitán realista tiene los días contados. ¡Viva América Unida! ¡Viva! Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará. Hoy mujeres tendrán que pelear. Suena el cañón anunciando el fin, esta revolución viene oliendo a jazmín. Después de años de tanto buscar una América libre y en paz, puedes sentir felicidad al y oír a este pueblo cantar. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Juana Zurduy, no quiero que se termine esta historia. La historia no se termina, Zamba. Los pueblos de América deben seguir luchando por mantenerse unidos y defender la libertad que tanto nos ha costado. Dime, ¿qué has aprendido hoy? Hoy aprendí que cuando llegaron las noticias que el rey de España había sido capturado, empezaron las revoluciones en Chukisaca, Quito, La Paz y Caracas. Pero fueron reprimidas duramente, Zamba. Sí, pero la revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires triunfó. Afortunadamente. Kumbay nos contó que estabas peleando contra el capitán realista con un ejército de valientes y que estaban esperando refuerzos de Buenos Aires. Así es, Zamba. Los revolucionarios de Buenos Aires también querían terminar con el dominio español al igual que nosotros. Entonces la junta de gobierno envió a Castelli Balcarce al frente de una expedición. Sí, Juana Zurduy, pero por más que lucharon, no pudieron ganar. Es cierto. Luego Belgrano llegó con una nueva expedición y a pesar de haber derrotado al capitán realista en Tucumán y Salta, fuimos vencidos en Vilcapugio de Ayoguma. Sí, pero por suerte no se rindieron y seguiste luchando haciendo ataques rápidos y sorpresivos. Así es, Zamba. Con la guerrilla resistimos un buen tiempo. Luego Güemes y sus gauchos nos ayudaron a contener el avance del capitán realista. Mientras Bolívar peleaba más en el norte, y San Martín cruzaba los Andes para atacar a los realistas por donde menos se lo esperaban, por el mar. Sí, afortunadamente luego de tanto luchar, logramos nuestro objetivo, una América libre y unida. Sí, gracias por todo lo que hiciste, Juana Zurduy. Nunca te vamos a olvidar. ¡Juan! 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 El perro en la luna.